A ver con esa clave Alves Tomaros Anda y descarga tu salsa colombiana Esta sí que tienes tú y todos la bailan con ganas Anda y descarga tu salsa colombiana Esta sí que tienes tú y la gente goza bacana Es mi salsa colombiana la que vengo a ofrecer hoy A todos los bailadores que gozan con lo mejor Anda y descarga tu salsa colombiana Esta sí que tienes tú y todos la bailan con ganas Exponente de mi salsa, Grupo Niche y Guayacán Son de Caliche y Grupo Gales Yo arroyo y frugo también Anda y descarga tu salsa colombiana Esta sí que tienes tú y la gente goza bacana Anda y descarga tu salsa colombiana Salsa colombiana Anda y descarga Yo soy sonero y te vengo a descargar Salsa colombiana Lo que me brota es salsa y me sale del corazón Anda y descarga Oye nuestra salsa siempre es diferente Anda y descarga Al bailador, al bailador que yo no pongo a gozar Anda y descarga Mira como baila esa jeva con su collera colorada El bailador baila, 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 baila sabroso y no pierde el compás ¡Qué bueno está esto, señorito! ¡Pero que ché! ¡De Bransley! ¡Ana! ¡Juabias, rico! ¡Rámpelo, cuero! ¡Galiche! ¡Dremendo, eh! Descarga Con esta salsa Descarga Así que me pongo caliente Descarga colombiana Para el bailador Descarga Con agua ardiente Descarga Pa' que se prenda mi gente Descarga colombiana Para el bailador Descarga Ahora sí que me cabe Descarga Tiene la clavización Descarga colombiana Para el bailador Descarga Y Alberto Barros Descarga Con su trombón Mira como es Descarga colombiana Y dice solo Le gusta su sabor ¡Epa! ¡Ale de evento! Camayo Anda y descarga Traga colombiana Muchas gracias Harold Peláez, Saulo Tanti Muchas gracias